Bueno amigos, estamos aquí ya a 5 kilómetros de Alcazarén, un poco menos de 5 kilómetros. Ya casi de ese andito de llegar, llevamos 20,2 aproximadamente. Bueno, aquí en Alcazarén, ya os lo he contado antes, la historia de cuando yo vine a hacer mi primer camino, que iba con la esterilla, que la usé una vez más adelante nada más. No, dos veces, otra vez para dormir en Fort Cebadón, en el Trasgu, me parece que se llamaba. Ponía que era un hotel, pero realmente era una especie de albergue. Bueno, no había otra cosa, así que me tuve que aguantar y ahí, ahí pasé la gas. Y resulta que llegaba ya a Alcazarén, que esa vez estaba haciendo dos etapas en una. Eran dos etapas de 18 kilómetros y las hice todas juntas. Y llegaba ya muy cansado porque hacía mucho cargo. Hacía 32, 34 grados de calor, era en mayo, mayo-junio, y estaba reando pero bien. Y llegaba ya pues totalmente muy cansado. Me había parado, se lo contaba a Juan y a Loren, me había parado ahí antes donde la carretera. Y había estado tomando agua y tal y dice, imposible, no serías tú, digo, sí, 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 me paré, me paré. Claro, entonces la forma física no era la de ahora, ¿no? Era mucho más porque estaba en recuperación de lo que os he dicho. De una lesión de una ruptura que tuve en el aductor. Y resulta que llegaba yo muy cansado y al albergue, pues nada, tienes que preguntar por dónde está y eso. Se me cayó el saco de que iba atado con la mochila, se me cayó y ni me enteré. No me enteré ni que era, ni que iba a menos pesado ni que no. La verdad que tenía ahí, pues fácilmente 12 kilos. Entre todos los equipos que llevaba y todas las cosas y tal. Claro, no era como ahora. Entonces yo las llevaba por si acaso. Llevaba también una tableta que pensaba que tenía GPS y no luego no lo tenía. Bueno, 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 bueno. Ahí peso muerto, ahí mucho peso muerto. Pero bueno, al final pues pude sortear la cuestión. Como buenamente me salió de aquí, ajustarlo aquí para que se vea mejor. No quiero hacerlo más grande, quiero que se vean, tampoco que se vea ellos y tal, el paisaje que tenemos y tal. Aquí es una zona, vamos a ver, voy a bajar un poquito. Es una zona de regadío. Tienen aquí ríos por expresión. Toda esta zona. Antes tenían maizales. Ahora no sé qué es en verdad por aquí. Yo creo que lo tienen en barbecho, pero no tengo ni idea. Bueno, pues como os decía, como yo era tan cansado, se me cayó el saco y ni lo noté. Y paré en un bar, que ya os lo he contado la historia antes. Y estando tomando una Coca-Cola o una Fanta o un refresco o lo que sea, vino un señor y dijo, me he encontrado un saco. Puede ser de algún perrino que esté aquí. Digo, yo, 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 yo. Digo, yo, yo soy. Miré, digo, en mi saco. Ni me había dado cuenta. Pues gracias al hombre ese, pues, tengo el saco. Si no, ¿qué hubiera pasado de mí? Luego tenía los otros albergues en Puente Duero y tal, sin saco. Pues tú imagínate. Hubiera tenido que ir a comprar aquí un saco, una tienda de deporte, no sé dónde, pues porque no tienen tienda de deporte cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esas son las aventuras que corrí en mi primer camino. Camino oficial que decía Maribel. Dice, ah, si luego no te vas al camino. Ya lo había intentado en 2012. En 2012 intenté, pero no pude porque también tuve otra historia y al final no. En 2013 lo volvimos a intentar, que fue cuando lo de la recuperación, pero tampoco. Y ya en 2014 decía, ah, si luego no te vas. Digo, sí, sí, sí me voy. Y me fui, claro. Me fui ya, ¿eh? En el entonces no he parado. Ese año hice dos caminos. Hice el camino a Madrid, que es este que estamos haciendo ahora, con Juan. Y... Y Lorenzo. Y... No, hombre, ¿qué coño es del lado? Que no, hombre. ¿De verdad qué, qué? No me doy la vuelta. Me estoy juzgando aquí una caída por que salgas en el vídeo. Ha quedado bien, es mentira, ¿eh? Mira cómo está, no tiene nada, todo llanito. Bueno. Y... Sigo contando. Hice ese camino. Fueron 723 kilómetros me salía en el Garmin. Pero cuando llegué al certificado de distancia, me dijo el chico que eran 676. Digo, ¿una leche? Digo, no son tan, no son tan pocos. Dice, no, no, esto es lo que me marca aquí y es lo que tengo que poner. Digo, pues es que son estos. Digo, ¿qué no? Digo, bueno, pues lo dejé ahí. Digo, no te preocupes, ya lo borraré yo y pondré lo que fueron. En fin, como no vale más que para mí, pues nada más. Es una tontería ir y poner, pues poner lo que te dé la gana. Pues no vale para nada ese certificado. Te soplan tres pavos más el canuto y no vale para nada más. Y bueno, pues nada, esto es... Esta fue esta etapa. En 2020 cuando vine no la hice, no fui por aquí. Fui, como os he dicho, desde Olmedo hasta Simancas, 42 kilómetros. Y salí muy temprano. ¿Podría haber hecho menos? Sí, podría haber hecho menos. Pero como en esa edad no me iba a acompañar ni Paco ni José, se quedaron ellos descansando, recuperando. Pues dije, digo, esta es la mía. Me voy. Me compré una mochila en Segovia que pesaba un poquito y ahí llevaba, pues, un equipo básico con cosas de comer, de beber, una malla, por si acaso, y un chubajero pequeñito que tenía. Y bueno, pues nada, si lo está viendo, Paquito, ¿lo recordarás dónde estuvimos? Bueno, seguramente ya ni te acuerdas, pero... porque era tan malo, ¿verdad?, que no esto. En aquellos momentos del bicho, lo que sí te acordarás será de cuando llegamos a Olmedo que no llegabas. La carretera, parece mentira. La carretera, la de cuestas que tenía. Y bueno, aquí van los peregrinos, vamos callados. Voy a ver si nos cuentan algo. Uno, dos y tres. Bueno, pues nada, pues ya nos vamos despidiendo. Aquí vamos el trío Calaveras. Y nada, camino de Alcazaren, nos quedarán unos cuatro kilómetros. Anda, por allí veo a alguien. No sé si serán fuerzas vivas peregrinantes o gente de aquí. De Madrid. Como hoy es fiesta, pues estarán aquí de paseo. Porque la peregrinación viene por detrás y se ha quedado en el bar, reponiendo fuerzas. Y el que no se ha quedado en el bar, se habrá quedado ahí ramoneando a ver si no nos coge. Bueno, estos... Esos son de la canción de Ramoncín. Pues eso va muy despacio, ¿eh? No sé yo. En fin. Bueno. Pues nada, amigos. Que ya se va haciendo largo. Ya veis cómo es el camino. Muy bonito, entre pinos. Y esto parece casi como lo de la película de la Marisol y un rayo de suelo. En fin, las paridas que tiene que decir uno. Bueno, en fin, pues nada. Si os gusta, darme el like. Y si no, también. A ver, decirlo otra vez que es que no sé si ha salido. Si os gusta, darme el like. Y si no, también. Bueno, podéis tener algún comentario que vosotros queráis. Todos son bien recibidos. Hasta pronto, amigos. Hasta otro vídeo.